1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola, hola mis amigos, saludos, bienvenidos al Salón de Guitarra. En el día de hoy estamos haciendo una adaptación para segunda guitarra de la canción Achero Pa'un Palo. Recuerde que puede escribirme a elsalondeguitarra a gmail.com para explicarle cómo tiene que hacer para recibir el paquete de trabajo de este video que serían las tablaturas tanto de la primera guitarra o el punteo, tablaturas de la segunda guitarra tal cual yo lo estoy haciendo aquí y las pistas para que practique. Más adelante pues al final del video voy a explicarles exactamente cómo utilizar estas herramientas de trabajo para practicar esta canción. Ahora lo que voy a hacer es una demostración lenta de la segunda guitarra sin percusión para que usted pueda apreciar bien la ejecución de esa segunda guitarra. Así que vamos a comenzar. Bien, para poder tocar la canción en el tono original y que al mismo tiempo nos quede cómoda en la guitarra vamos a colocar el capo en el primer traste y la tocaríamos con los acordes del tono de si menor que sería si menor, la, sol, paso obtenido y el coro sería re, sol, la, sol. Ok, vamos a comenzar. Recuerde que esta demostración es solamente la segunda guitarra sin percusión, sin nada más grabado y es bien lenta para que usted pueda apreciarlo, ok? Así que comenzamos. Esto comienza en el tiempo 4 con el si menor. Hace así, hace. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. 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 Bien amigos y ahí tuvieron la demostración de la segunda guitarra lenta. Voy a explicarles ahora en qué consiste el material que les puedo enviar. Primero les voy a dejar un link para el video de la primera guitarra porque estos son dos videos para aprender en su totalidad el acompañamiento de la canción Hechero con Palo adaptado a guitarra, ¿verdad? Y estamos haciendo dos guitarras. Una guitarra de acompañamiento que es la segunda, que es la que acabamos de hacer ahora. Y una primera guitarra que hace los tumbao, ¿ok? Bueno, en caso de que deseen adquirir las tablaturas, ustedes van a recibir en PDF la tablatura de la primera guitarra completa. La primera guitarra es la que hace... Así, voy a tocar un pedacito para ustedes para que sepan de lo que estamos hablando. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Y por ahí sigue. Así que recibirían toda la tablatura. También recibirían la tablatura de la segunda guitarra, nota por nota. Son varias páginas porque esta es una página general. Y luego tenemos detalles, detalles que no ocupieron en la página general. Pues están explicados en tablaturas por separado. Y está especificado en qué parte va cada cosa. Así que todo está bien, bien organizado. Y también recibirían tres pistas o backing tracks para que puedan practicar. La primera pista tiene grabada la percusión y las dos guitarras. La segunda pista tiene la percusión y la primera guitarra solamente. Y la otra pista tiene la percusión y la segunda guitarra. Estas son herramientas de trabajo. Por ejemplo, si usted quiere aprenderse bien, bien la primera guitarra y quiere escucharla aislada, sin la segunda guitarra, pues esa pista le funcionaría. Sonaría más o menos de esta manera. Un, dos, tres, cuatro. Solamente la primera guitarra. Entonces, esa pista también le sirve para practicar la segunda guitarra. Digamos que ya usted domina la segunda guitarra, pues pone esa pista y toca encima. Un, dos. Un, dos, tres. Y la tercera pista que recibirían tiene, como les dije, la percusión y la segunda guitarra solamente para que la puedan escuchar de manera aislada y entenderla mejor. Bien, mis amigos, eso ha sido todo por hoy en el Salón de Guitarra. Gracias por su visita. Recuerde escribirme a elsalondeguitarra.gmail.com para entonces hacerle saber qué tiene que hacer para recibir por email en PDF la tablatura. Así que yo espero que estas herramientas de funcione. Escríbanme para hacerle saber cómo recibirlas bien accesibles. Y nada, recuerde pues darle share a este video, darle like, suscribirse a la página. Cuando se suscriba, recuerde darle a la campanita para que de esta manera usted se entere. Activar esa campanita cuando le da subscribe. Y así usted se va a enterar cada vez que yo suba un video nuevo. Pero usted sabe que yo lo subí y no se pierde nada. ¿Qué? Puede seguirnos en Twitter, puede seguirnos en Facebook. Me pueden escribir también para tomar clases privadas a través de Skype o de Facebook. También se puede. Y aquellos que deseen apoyar a este canal para que siga creciendo, pueden hacerlo a través de PayPal, visitando nuestra página principal del canal de YouTube. En el Cover Picture hay un loguito de PayPal. Ahí, cliquean. Pueden hacer su aportación y les voy a estar muy agradecidos por eso. Así que, gracias nuevamente por su visita y será hasta la próxima. Bye, bye.